venga iyo riu iyo pier gr ¿Los gordos? ¡No, mirad ocupar! ¿Chiabri? Ar Andersa ¡Gracias kuria! ¿Vale? ¿Mi atención? Dine in pa, dine in ¡ merit de dominaciones! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.